¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No puedo ir live, no me deja, no hay mucha señora. Aquí hay otro cuarto pequeño, no es nada, era como un perchero. Ahorita voy al sótano. Espero que no haya un animal o algo. Alcánzalo a ver. No hay animales. Aquí hay un cuarto. No hay animales. Esto es como un caldero Muy antiguo Hay otro cuarto Yo no soy puros animales Los voy a dejar aquí un rato Aquí abajo Y con el agravador Un calderazo Gracias por ver el video 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 No hay ni siquiera señal de radio Y aquí se siente un poco pesado Se apagó el celular Se apagó el video Cuando estaba diciendo eso que se siente un poco pesado Lo voy arriba Lo voy arriba otra vez a dar otra vuelta Siempre No hay aire No hay aire Quiero apagó el video No hay ni siquiera un poco pesado Y aquí se siente un poco pesado prenderá, está conectado, está conectado, está conectado el órgano, el órgano está conectado ¿cómo se prende? no funciona imagínense que fuera sonando ahorita, salgo por patas, salgo corriendo de aquí bueno esta es la escuela que les quería mostrar mi spirit box sigue siendo, ahí está apenas estaba diciendo así ¿es alguien aquí? ¿es alguien aquí en este lugar? no estaba aquí, sin estar aquí como que vi algo ahí no 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 cerramos y nos vamos y nos vamos